En minutos, en Perros en Acción. Presentaremos al señor Jorge Nalem, juzgando a la magnífica raza Dálmata. El elegido por el juez uruguayo tendrá una oportunidad para ganar la gran final del Grupo 6 del Buenos Aires Kennel Club. El doctor Daniel Pampín es un médico veterinario especialista en nutrición animal. En una nota exclusiva nos contará los motivos por los que se dedicó a investigar y desarrollar, junto a la doctora Sandra Rivadula, el primer alimento holístico con complejos herbales de Argentina. Cume, la elección de los que eligen. El señor Adrian Landarte examinará los 10 finalistas que logren llegar a la final de exposición del Buenos Aires Kennel Club, en el hermoso pueblo llamado José María Jauregui, situado en la ciudad de Luján. El juez de origen uruguayo tendrá la responsabilidad de señalar al ganador de este multitudinario encuentro canino. Quédate con nosotros a disfrutar de un nuevo show de Perros en Acción. Los que entienden de calidad saben dónde encontrarla. Cume, la elección de los que eligen. www.cume.com.ar En el pueblo José María Jauregui, su calle principal es la avenida Flandes, que recuerda el lugar de nacimiento del empresario Julio Steberlink. En su centro se sitúan distintas plazoletas que ostentan enormes palmeras. La avenida se prolonga cruzando el río y el área forestal protegida, en dirección al puente peatonal, desembocando en el boulevard Flandes, donde antiguamente vivieran altos funcionarios de la fábrica algodonera. Este boulevard presenta una plazoleta en el centro, con una atractiva arboleda de tilos. Cerca de allí se encuentra el Arco del Triunfo, que recuerda la retirada alemana del territorio de Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial. En su inauguración se realizaron grandes festejos que engalanaron a todo el pueblo. Entre los vecinos ilustres se contó con la presencia del doctor Francisco Javier Muñiz, científico, político y militar, que se instaló en su estancia sobre la calle que hoy lleva su nombre. Allí realizaría durante casi una década importantes investigaciones de tipo arqueológicas, ya que se trata de un lugar rico en fósiles. Entre sus hallazgos figuran mastodontes, megaterios, gliptodontes, caballos y tigres fósiles. Sus trabajos sobre paleontología argentina fueron compilados por Domingo Faustino Sarmiento en el año 1885. En este hermoso pueblo se encuentra el Club Náutico El Timón, donde vemos al señor Jorge Nálem, que examinará los ejemplares de la raza dálmata. El origen del dálmata puede ser reconocido en pinturas y crónicas eclesiásticas del siglo XVI al XVIII. Se pueden encontrar dálmatas en las pinturas del altar María con Jesús y los Ángeles, en la iglesia de la ciudad de Belilozing, en Croacia, que datan del año 1600 al 1630, y también en frescos, en Soactrog, Dalmacia y Croacia. Esto sugiere que el origen del dálmata es en la región mediterránea del este, y en particular la histórica provincia de Dalmacia. Las primeras descripciones de los dálmatas se encuentran en la diócesis Jacobo, en Croacia, a saber, en las crónicas de la iglesia del obispo Petar Bakik, del año 1719. El perro era denominado con el nombre en latín, Canis Dalmaticus. La Federación Sinológica Internacional publicó el primer estándar oficial de la raza, el 7 de abril de 1955, bajo el nombre Perro de Casa Dálmata. Su temperamento debe ser agradable, amigable, sin timidez ni inseguridad, libre de nerviosismo y agresividad, alegre, leal, independiente y fácil de entrenar. Al dálmata le gusta el agua y la actividad en el exterior, tiene un marcado instinto desabueso. El color de fondo es blanco puro, variedad moteada de negro con manchas negras y la variedad moteada de hígado con manchas color marrón. El moteado debe ser simétrico, ubicado sobre todo el cuerpo, claramente definido, sin entremezclarse con el color blanco de base. Preferentemente el tamaño de las manchas debe ser pareja, con un diámetro de 2 a 3 centímetros. En la variedad marrón, el moteado es algo más pequeño, de hasta 2 centímetros. Sobre la cabeza y en las extremidades debe ser proporcionalmente más pequeño que en el resto del cuerpo. Se desea que la cola también sea moteada, con manchas proporcionalmente más pequeñas que en el resto del cuerpo. No se desea un salpicado sobre el cuerpo y debe ser penalizado. El moteado no debe entremezclarse, es decir, formar grandes manchas. No se desean manchas y grandes zonas coloreadas. Se debe notar especialmente el moteado sobre las orejas. Dos ejemplares se disputan la raza y luego de una vuelta a la pista, el señor Jorge Nallem señala como ganadora a la ejemplar llamada Zagrebs Roxy, una hembra presentada por la señora Sandra Arias. Su expositora es la señora Andrea Pacanela. Perros en Acción No te pierdas el próximo bloque. Emitiremos una nota exclusiva al doctor Daniel Pampín, el especialista en nutrición animal. Nos contará los motivos por los cuales se dedicó a investigar y desarrollar, junto a la doctora Sandra Rivadula, el primer alimento holístico con complejos herbales de Argentina. Cume, la elección de los que eligen. Quedate, hay más perros en acción. Trivia en Perros en Acción ¿Cuántos molares tienen los perros? ¿Ocho, diez o doce? Después de una mundial, la mejor exposición de la FCI es la exposición de las Américas. A todos los espero. Personalmente les daré la bienvenida. Un país culturalmente impresionante. Una ciudad sorprendente. Una fiesta única. Un campeonato internacional de reputación mundial. De las Américas y el Caribe 2013. Un espectáculo que Perros en Acción registrará para la televisión. Organiza la Federación Cinológica Argentina. En el fin del mundo, criamos y protegemos la raza Pastor Blanco Suizo. Criadero Arco Fuego. 02901-1560-4502 Para que no entren en tu casa pulgas y garrapatas, Pipeta Glacoxan. Pedila en tu veterinaria de confianza. La raza Terranova en Argentina tiene su representante. Bongo. Cachorros seleccionados. 156758-0872 Importamos los mejores linajes para criar en Argentina Los mejores Jet Blanc Chic Dog. Acumigo. 154938-1792 Un presente de campeones Y un futuro que promete De Ambare, Boxer 4252-0688 Summerland Kennel Cocker Español Inglés De carácter equilibrado y alegre 155801-9922 Trivia en Perros en Acción Los perros tienen en total 10 Molares ¿Qué pasa con nosotros? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!